El Universo vio nacer a un guerrero de Universo Fortaleciendo de energía cósmica Y auténtica supremacía Tailona El Surgimiento De la Máquina del Sonido Creadora de Grandes Ondas Sonoras Cuando el Sol se Oculta Tus ojos ven la mágica experiencia Tailona 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 Representando nuestras raíces Tailona 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 Gustavo Ruiz El Líder de los Guerreros En Fresno, California Sonido Tailona 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 Esos ritmos lo han caracterizado Esos ritmos lo han caracterizado Como el sonido que distingue el ritmo Y que transmite energía Tailona Un momento adecuado Un momento adecuado La mágica experiencia Ahora se vive aquí Con el sonido número uno Tailona 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 Welcome Welcome Welcome